Semana Santa es sinónimo de tradición entre las que se encuentran las torrijas que hace que las confiterías y pastelerías de toda España se encuentren en plena actividad. Un dulce muy típico de estas fechas en el que los pasteleros resaltan la importancia de la materia prima que convierten a la torrija en todo un éxito. Lo primero de todo es la materia prima. Nosotros utilizamos una leche de la Comunidad de Madrid de cercanía junto con la nata del 38%. De aromáticos tenemos piel de limón y piel de naranja y canela y sobre todo un 10% de azúcar. El establecimiento Villaroy se ha llevado el premio a la mejor torrija tradicional de Madrid desatando la locura entre los clientes que quieren probar el dulce ganador. Una locura. Desde el día siguiente de haber ganado, muchísima gente escribiéndome, tenemos el teléfono que está constantemente sonando. Por otra parte, hay quienes han reinventado la receta tradicional, como es el caso de la dulcería Manujara en Sevilla, con ingredientes más gourmet. Una que lleva pan brioche empapado en café, bailes y lleva encima una cúpula de mascarpone con un poquito de cacao. La siguiente sería una torrija de leche con una cúpula de crema quemada y un toque de naranja. La dulcería sevillana ha señalado que los clientes se llevan tanto las torrijas clásicas como las especiales hasta agotar existencias al final del día. Por la tarde no nos queda nada de ninguno. Esa es la contestación. Se venden mucho las clásicas, hay quien viene por las clásicas y hay quien viene por las especiales. Además de la materia prima, la dulcería señala las manos de los pasteleros como el secreto del éxito de las torrijas, convirtiéndose en una perdición para los más golosos.